Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarle en la tercera emisión de Ahora Noticias. Hoy es martes 9 de agosto y esta es parte de la información que le tendremos preparada para el día de hoy. Encabeza la gobernadora Lorena Cuellar, firma de convenio de colaboración entre la CEP Federal y la CPUC. Además, se conmemora en el Estado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Firma mandataria estatal convenio con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Teolocholco. En los deportes, Tlaxcala dominó la sexta edición del Tower Running 2022. En temas nacionales, pactan presidente López Obrador y cinco gobernadores acciones contra trata de personas y atención a migrantes. Y en información internacional, arriban a Cuba a buques mexicanos para ayudar a extinguir incendio industrial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto como siempre que nos acompañe en la tercera emisión de Ahora Noticias. Yo soy Marian Gómez y a nombre de mi compañera Susan Munguía, titular de este espacio, les saludo cordialmente. Por supuesto, a usted que nos está viendo en vivo a través de la señal de Tlaxcala Televisión o bien nos vienen escuchando por medio de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano o Radio Calpulalpan o nos siguen en vivo en nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ya sabe que vamos a estar muy al pendiente de los comentarios que nos emitan a través de esta plataforma digital. ¿Y qué le parece si damos inicio con la información de esta noche? Y es que le comento que este día la gobernadora Cuellar Cisneros encabezó la firma de convenio marco de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública Federal y la CPUC. Veamos la información. Este 9 de agosto, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la firma de convenio de colaboración para la ejecución en concurrencia con el Gobierno de México, destinado a la obtención y aplicación de recursos para los niveles de educación básica, media superior y superior, así como para el fortalecimiento de los servicios administrativos en el sector educativo. Hoy nos convoca la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México para la coordinación y ejecución de recursos para los niveles de educación básica, media superior y superior. Quiero reconocer este convenio marco como un importante instrumento para la transformación educativa de nuestro estado. La mandataria señaló que en materia educativa la administración estatal es un espejo de los esfuerzos del nuevo modelo educativo a nivel nacional, por lo que resaltó que el convenio fortalecerá los diversos ámbitos del sector. Con este convenio quiero decirles que vamos a asegurar la ampliación de la Universidad Intelectual de Tlaxcala. Seremos el primer estado en cobertura total en el programa La Escuela es Nuestra. Hemos invertido cerca de 224 millones para la educación del gobierno del estado. Por primera vez en la historia de nuestro estado y del país, tendremos en poco tiempo recursos directos para cada institución de educación básica del estado. En coordinación con autoridades municipales en 2023 en materia de infraestructura física educativa, se dará atención con una importante inversión a la reconstrucción total o parcial de edificios educativos, informó la titular del Ejecutivo. Vamos a dar un gran respaldo con el apoyo de la Unidad de Administración Financiera de la SEP para impulsar la construcción de 150 aulas para la atención de niñas y niñas que ingresan a preescolar y que hoy no tienen aula. Además, el fortalecimiento educativo y administrativo, que es una tarea pendiente. Por ello, vamos a apoyar con decisión la creación de la dirección de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros de Tlaxcala, así como una reforma administrativa. En su mensaje, Óscar Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, reconoció la grandeza del pueblo tlaxcalteca, así como las acciones coordinadas en favor de las y los educandos en la entidad. El convenio que hoy firmamos con el Gobierno del Estado nos responsabiliza y compromete para continuar trabajando por una educación que ilumine el camino hacia una vida plena, llena de realizaciones y de grandes obras. Juntos, señora Gobernadora y su equipo, lo vamos logrando cada día en la escuela, en las aulas, en nuestros hogares, en las comunidades, pueblos y ciudades. La educación es garantía de unión, de trabajo compartido, de comprensión, de solidaridad, de fraternidad, en la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. A su vez, el Secretario de Educación Pública en el Estado, Homero Menés Hernández, durante su mensaje describió las acciones, proyectos y metas alcanzadas, además de los retos a enfrentar. Los retos son enormes y reconocemos que requerimos el apoyo de todos y todas, de las autoridades de cada comunidad, de presidentes y presidentas de cada municipio, así como de sus cabildos, de las y los diputados del Congreso del Estado, de los impartidores de justicia, de los organismos autónomos, de mis compañeros y compañeras integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Naturalmente, requerimos el respaldo del gobierno federal en general. Se trata de buscar por todos los medios las mejores condiciones de trabajo y de infraestructura para la educación de las y los clascaltecas. Y lo vamos a hacer juntos, porque juntos vamos a lograr una nueva historia. Al evento acudieron además de titulares, líderes sindicales del sector educativo, representantes del Poder Legislativo, Judicial, presidentes municipales y de comunidad del Estado. Para Ahora Noticias, Edith López. Y este martes también se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el Auditorio de Axtotla del Monte, acto que encabezó la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Aquí los detalles. En la comunidad de Axtotla del Monte, del municipio de Tolocholco, la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, y la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En su mensaje, la mandataria estatal referendó el apoyo de su gobierno a las comunidades autónomas del Estado. En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto, venimos a refrendar el respaldo, que queremos que hoy muchos proyectos productivos lleguen aquí, que la escuela, la casa de la mujer indígena también sea una realidad y aún pronto que podamos ver caminos distintos, como los vemos ahora, que haya mucho respaldo a través de nuestra secretaría, ya que a través del INEGI sabemos que existen 28 mil personas que todavía llevan sus tradiciones y que no las han perdido y que hoy queremos que se sigan conservando. Cuellar Cisneros señaló que a través de la Secretaría de Bienestar del Estado se emprenden acciones para mejorar su calidad de vida de los pueblos originarios de Tlaxcala. De todo esto que se está gestando a través de la Secretaría del Bienestar, con Estela, con María Fernanda, lo que queremos es que haya caminos, que haya electricidad en donde no había, que haya agua en donde no la había. Hemos estado llevando a través de la Secretaría del Bienestar agua a aquellas personas que tomaban de los jagüeyes, por ejemplo, llevando la electrificación en donde no la había después de 30 años y para mí es lo más bello que puedo hacer como gobernadora, poder estar cerca sobre todo de las necesidades de ustedes, de la gente que más lo necesita. En su oportunidad, la Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero, informó que desde esta dependencia se protege la diversidad cultural que une a México. Las raíces culturales de México son las que van a unir a nuestro país, son las que ahora, en esta época, con toda dignidad, están emergiendo de nuevo para verse de frente y hablarle al mundo con toda fuerza, con toda verdad y con toda dignidad. Nosotros este día les honramos, pero les honramos todos los días. Desde la Secretaría de Cultura cuentan con nosotros. Trabajamos de la mano del INPI, de la mano de todas las instituciones que tienen que velar por los derechos de los pueblos indígenas. En tanto, el delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, René Esteban Trinidad, mencionó que se iniciará un plan de justicia para los pueblos indígenas del Estado. Estos planes de justicia que se vienen trabajando a través y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de nuestro director general Adelfo Regino Montes, es llegar a todas las regiones del país para seguir avanzando. Ya iniciamos carreteras artesanales en Puebla, ya iniciamos carreteras artesanales en Oaxaca, en Guerrero, ya le tocas Tlaxcala. En su intervención, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo del Estado de Tlaxcala, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuellar, puntualizó que desde el gobierno estatal se reivindica y revaloriza a los pueblos indígenas a través de 40 iniciativas que impulsa la Secretaría de Bienestar Estatal para el Desarrollo de Este Sector. Además, en breve, en nuestra entidad seremos muchos los actores y ciudadanos que estaremos involucrados y comprometidos para ejecutar el Plan de Justicia en beneficio de los pueblos indígenas de Tlaxcala. Que bajo diferencia y diferentes ejos temáticos aplicables a la realidad de ellos, se emprenderá como nunca antes la ejecución de políticas sociales justas, que verdaderamente reconozcan a las personas indígenas como sujetos de derechos públicos, desarrollo social y toma de decisiones para una vida digna. Como parte del evento, se realizó el ritual de una boda indígena tlaxcalteca por habitantes de Teolocholco, además de una expoventa en la que participaron de artesanos y artesanas beneficiarios de los programas de la Secretaría de Bienestar Estatal. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, permítame compartirle algunos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, en México existen 23.2 millones de personas de 3 años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale al 19.4% de la población total de ese rango de edad. En el mismo censo, se identificó que en el país había 7.364.645 personas de 3 años y más hablantes de lengua indígena, lo que representó 6.1% de la población total del país en ese rango de edad. De acuerdo con los datos de censos y conteos de población históricos, la tasa de hablantes de lenguas indígenas de 5 años de edad o más se redujo de 16% en 1930 a 6.6% en 2015. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, el INEGI identificó en Tlaxcala un total de 27.174 personas mayores de 3 años de edad hablantes de lengua indígena, de las cuales 23.171 hablan náhuatl, 1910 totonaco, 602 otomí y 281 refirieron a hablar mazateco. Y vienen más de este tema, la mandataria estatal firmó este martes un convenio con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el municipio de Teolocholco. El Centro Ceremonial Tlalocan del municipio de San Luis Teolocholco fue la sede de la firma de convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el gobierno del estado de Tlaxcala. Autoridades federales, estatales y municipales participaron del ritual de Inicio del Sol, donde la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, recibió el bastón de mando el reconocimiento a su investidura. Desde el fondo de mi corazón agradezco mucho haber podido vivir este momento tan mágico, tan emotivo, tan maravilloso, que siempre recordaré en mi vida y que me llevo este bastón de mando para gobernar con justicia, con honestidad, con la cuarta transformación que nuestro presidente Andrés Manuel nos ha enseñado a todos. Con la firma de convenio se establecen los mecanismos de colaboración para llevar a cabo acciones contundentes que respaldan la libre determinación de las comunidades y pueblos indígenas. En este sentido, la mandataria señaló. Que venimos a reprender, que vamos a trabajar todos juntos en unidad para bien de los pueblos que nos han dado la cultura, la cultura de este país. Esperemos que pronto veamos esos caminos, que esos programas que hoy estamos estableciendo para los pueblos indígenas sigan creciendo y sigamos enriqueciéndonos de esta maravillosa cultura. Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura Federal, tomó la palabra para agradecer el recibimiento en el lugar sagrado y la ofrenda a la tierra, el maíz, el agua y la herencia ancestral. El lugar en donde más marginación encontramos por las políticas neoliberales, por el saqueo, son los lugares donde más riqueza cultural existe. Son los pueblos indígenas y a ellos honramos este día y todos los días en nuestro trabajo. René Esteban Trinidad, delegado del INPI en Puebla, señaló que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas es de reflexión y destacó las acciones que desde la Federación se plantea desarrollar en Tlaxcala. Ya para Tlaxcala tenemos ya el plan de justicia estructurado. Vamos a hacer un plan de justicia para los pueblos indígenas de Tlaxcala y es un hecho. Vamos avanzando en ese tema. Vamos a empezar también con unas buenas gestiones para empezar con los caminos artesanales aquí. Ya tenemos en Puebla, en Tlaxcala y vamos a iniciar. La Casa de la Mujer Indígena, más bien. Vamos avanzando. Al final del evento, autoridades federales, estatales, municipales e invitados estrecharon lazos con las y los representantes de las comunidades originarias, reconociendo, revalorando sus creencias, costumbres, espacios. Para Ahora Noticias, Edith López. Ya son las 8 de la noche con 16 minutos y es momento de irnos a un corte informativo. Le invitamos a que no se despeguen de la señal de Tlaxcala Televisión. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Ahora Noticias y en temas nacionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este martes con gobernadores de Baja California, Sonora, Chiapas, Tabasco y Oaxaca para reforzar las acciones de atención de las personas migrantes. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, adelantó que el presidente López Obrador y el fiscal general de la República trabajan en una iniciativa para hacer frente a la trata de personas. Aseguró que el flujo inmigratorio ha registrado una disminución del 2019 a la fecha. Sin embargo, resaltó que la política de seguridad a los con nacionales y a personas migrantes que entran al país ha ayudado. Alejandro Murat agregó que la policía estatal de cada entidad trabaja de manera coordinada con las Fuerzas Armadas y gracias a eso se registra el 50% de detenciones y apoyo a migrantes. Este miércoles, los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar de Sonora, Alfonso Durazo, Chiapas, Rutilo Escadón, Tabasco, Carlos Manuel Merino y Oaxaca, Alejandro Murat, sostendrán una reunión con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, para universalizar la atención. Y muy bien, en más información, el director general del IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer el avance que presenta el modelo IMSS Bienestar en Tlaxcala. Los 10 hospitales y las 195 unidades de primer nivel ya operan en su totalidad bajo el modelo IMSS Bienestar. Se prevé que en próximas fechas reciban equipo para que el personal de salud brinde atención de calidad y calidez a la población que no cuenta con seguridad social. Durante la conferencia de prensa que encabezó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este martes 9 de agosto, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, informó que actualmente se realiza el proceso de adquisición de todo el equipo médico. En cuanto al equipamiento, se encuentra el proceso de adquisición de 4.135 piezas de equipamiento, desde tomógrafos hasta estuches de diagnóstico, con un avance del 57% en el primer nivel y de 30% para el segundo nivel. Además, agregó que el abasto de medicamentos en Tlaxcala se ha mantenido en un 94% de recetas surtidas a la población que lo necesita. Robledo Aburto mencionó que 639 de 978 personas que iniciaron su proceso de pacificación al sistema IMSS-Bienestar ya cuentan con su nombramiento. Además, detalló el avance que presenta la entidad en la contratación de médicos especialistas. Respecto a los médicos especialistas, hay un 75% de cobertura, es decir, contamos con 486 de 648 que necesitamos para que estén en todos los turnos y en todas las especialidades. Todavía necesitamos 162 más. Respecto a la infraestructura y acciones de dignificación de espacios, informó que se invertirán 174 millones de pesos para el mantenimiento y ampliación de las unidades médicas, de los cuales 66 millones ya se ejercieron al 99% en los hospitales, mientras que en 50 unidades de primer nivel registran un avance del 12% en acciones de infraestructura con un monto de 108 millones de pesos. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y esta tarde se llevó a cabo el 31 aniversario del Museo Nacional del Títere, Rosete, Aranda, en el municipio de Huamantla. En el lugar estuvo presente mi compañera Altagracia Corona, quien se encuentra lista en la vía telefónica con todos los detalles. Muy buenas noches, Altagracia. Adelante, por favor, con tu reporte. Buenas noches, saludos a ti y al auditorio. Como ya referías este día, la Secretaría de Cultura celebró el 31 aniversario del Museo Nacional del Títere, ubicado en el municipio de Huamantla, en el que se tiene contemplada diversas actividades. Antonio Martínez Velázquez, titular de la Secretaría de Cultura en Tlaxcala, dijo que el Museo de Títere es una prioridad para el gobierno estatal, para que siga siendo el único museo nacional en la región. Por ello, la dependencia realizará convenios con otros estados para que haya un intercambio de títeres. Además, anunció el trabajo que realiza la dependencia para la recuperación de títeres. Pues ya se tiene contemplada 282 piezas que regresan a Tlaxcala de los hermanos Rosete Aranda. El funcionario estatal señaló que dignificará la infraestructura de todo el museo y con ello abrir los talleres escuela de títeres. Y también de conocer que el próximo festival internacional Rosete Aranda estará dedicado a los 20 años del Teatro Viñón en México y se realizará en Huamantla, donde vendrán compañías de títeres de varios países. Por su parte, el presidente municipal de Huamantla, Salvador Santos, agradece el apoyo del gobierno estatal para continuar siendo cede de este gran festival internacional Rosete Aranda. Pues hasta aquí mi información, María. Excelente, alta gracia. Muchísimas gracias por tu reporte. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Tiempo de la información deportiva. Manuel Águila les saluda con mucho gusto. Hablemos del deporte local porque Tlaxcala dominó pues la sexta edición del Tower Running 2022. 350 participantes en esta competencia. Más detalles en la siguiente información. Tlaxcala dominó la sexta edición del Tower Running 2022. El reto lo tomaron 350 corredores que tuvieron salida en el Exasta Bandera, pasaron por lugares emblemáticos de la capital, enfrentaron 1.499 escalones en los seis kilómetros y al final la meta instalada en las escalinatas de los héroes fue conquistada por los corredores locales Gabriel Olvera Cerón de Santorum y Victoria Cocolecicuamaxi de Contla. La competencia estuvo de hecho algo reñida. Me sentí muy bien. Ya me había yo preparado antes previamente para esta carrera. Ya vinieron muchos competidores externos. Solo había corrido las tres primeras y después dejé por lesiones y ahorita apenas estoy retomando otra vez. Ahora hablemos de fútbol porque Tlaxcala se quedó con el subcampeonato de la Supercopa Femenil celebrada en la Ciudad de México en la final por la llave de oro. Enfrentaron al representativo de Estados Unidos y la perdieron 1 por 0. El tercer lugar fue para el equipo de Veracruz. Y nos vamos hasta Europa porque el Napoli y Manchester United estarían en negociaciones para llevar a cabo un trueque. Así es, un trueque en el que estarían involucrados Irving Chucky Lozano y Cristiano Ronaldo por lo que el mexicano arribaría a los Diablos Rojos y el uso, el conjunto italiano, quien recibiría 20 millones de euros extras además de la carta de CR7. Así es como el mercado se está manejando allá en Europa y posiblemente Chucky Lozano podría estar llegando pues con el equipo de los Diablos Rojos y también Cristiano Ronaldo estaría regresando otra vez al fútbol italiano. Y en unos minutos más se juega la fecha 7 de la Liga de Expansión MX y Coyotes de Tlaxcala en Baja California estarán enfrentando al equipo Club Atlético La Paz partido programado a las 9 de la noche. Hasta aquí con lo más importante en información deportiva me despido. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a mi compañero Manuel Águila por la información deportiva y en temas internacionales arriban a Cuba buques mexicanos para ayudar a extinguir incendio industrial en Matanzas. La mañana de este martes 9 de agosto dos buques mexicanos arribaron a Cuba para auxiliar en las labores de extinción del gran incendio industrial en un parque de depósitos de combustibles ocurrido en la localidad de Matanzas confirmó el Ministerio de Exteriores de la isla. Las naves que han llegado a la isla son Libertador de la Secretaría de Marina Mexicana y el Bourbon Acta Base una nave privada contratada por Pemex especializada en servicios de seguridad y protección contra incendios en instalaciones marinas petroleras. El buque Libertador transportó un helicóptero que también brindará apoyo en las labores de extinción. La delegación mexicana comenzó a llegar desde la noche del sábado 6 de agosto y está conformada por 63 elementos del ejército entre ingenieros, médicos y rescatistas además de 4 aeronaves de la Fuerza Aérea y 20 ingenieros de Pemex. Y bien, con la información internacional hemos llegado al final de la tercera emisión de Ahora Noticias. Yo soy Marian Gómez y le deseo que pasen una excelente noche.